buen día bienvenidos al centro de emprendimiento continental en el vídeo anterior hemos explicado en qué consiste la lluvia de ideas inversa ventajas y desventajas en este vídeo vamos a ver el paso a paso de cómo aplicar esta herramienta el primer paso cuando nosotros reunimos a nuestro equipo de trabajo y a veces encontramos que ya se trabaron y no hay mayor cantidad de ideas o las ideas generadas son insuficientes lo primero que tenemos que hacer es explicar la herramienta al ser nueva muchos muchas personas no saben cómo aplicar por ello se les pide como paso 1 explicar el concepto de lluvias de ideas inversas y proporcionar a los participantes un ejemplo del proceso es decir cómo es que se va a utilizar esta herramienta el paso número 2 es que dentro de ese proceso de explicar el desarrollo hay que recabar unas cuantas respuestas de los participantes y demostrarnos cómo estas respuestas negativas nos pueden llevar a cosas positivas para ver cuál es el efecto de esta herramienta tan interesante como paso 3 al igual que en la herramienta clásica hay que dividir a los participantes en grupos pequeños sugería que máximo sean cinco integrantes para que todos puedan participar y puedan otorgar ideas que son de gran importancia al momento de trabajar o cumplir un objetivo o resolver un problema luego tenemos el paso número 4 hay que asignar el tiempo de trabajo en equipo no podemos dejar todo libre del río necesitamos ir monitoreando y controlando el tiempo porque si no suele dilatarse más de lo necesario y a veces no se cumple con lo indicado dentro del paso número 5 debemos plantear el objetivo es decir este objetivo debe ser lo suficientemente preciso para que el equipo pueda generar ideas inversas a lo que nosotros estamos planteando o plantear el objetivo de manera inversa es decir por ejemplo en vez de decir generar un nuevo producto podríamos replantearlo como como podemos crear el peor producto del mercado entonces ya de por sí el objetivo está planteado de manera inversa y la generación de ideas van estar enfocada enfocadas en cumplir ese objetivo y es ahí donde nosotros aprovechamos estas características negativas para luego convertirlas en positivas tal cual indica el paso número 6 hay que recabar las peores ideas no es que las ideas sean malas sino justamente cuáles son esas ideas que resaltan los peores puntos con respecto al objetivo inverso que ya hemos planteado entonces hay que recabar están las peores ideas de todos los miembros del equipo para luego poder replantear las ok entonces qué debemos hacer en el punto número 7 debemos convertir toda esa lista de cosas o aspectos negativos convertirlas o traducirlas en aspectos positivos es decir si mi objetivo era cómo crear el peor producto en el mercado por ejemplo de que el producto sea anticuado eso es un aspecto negativo como lo convierte en un aspecto positivo generando de que el producto sea vanguardista o futurista por ejemplo o no sé en el caso por ejemplo de celulares de que los celulares sean muy pesados y enormes son aspectos negativos como lo convierto en aspectos positivos indicando que estos celulares deben ser muy ligeros ultra livianos y delgados por poner un ejemplo y así de acuerdo al objetivo planteado nosotros vamos a ir identificando toda esa lista de cosas negativas y al final vamos a ir convirtiendo esa lista negativa en aspectos positivos que nosotros podemos implementar luego en el producto o servicio o en el proyecto que nosotros estamos generando ok muy bien entonces esos han sido los pasos para la aplicación de la lluvia de ideas inversa nos vemos en el siguiente vídeo para ver un ejemplo de la aplicación de estos pasos muchas gracias